Muy buenas tardes, les doy la más cordial de la bienvenida a esta sesión número 24 de la Comisión Edilicia de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual pido a la Secretaria Técnica, la Regidora Mireia Franco, tome lista de asistencia, por favor, adelante. Buenos días, buenas tardes, con su permiso. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireia Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Andrete. Justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Estamos siete de ocho. Tiene coro. Agradezco su asistencia y participación, para lo cual pido a nuestra Secretaria Técnica, pase al siguiente punto. Perdón, antes, habiendo coro, se declara iniciada esta sesión siendo las 2.24 del día de hoy, 30 de mayo del 2022. Pasamos, entonces, al siguiente punto. Con su permiso, Presidenta. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante los oficios número 633-2023 y 634-2023, suscrito por el jefe de turismo, Abraham Flores Navarro, solicita, se autorice realizar una solicitud de nombramiento para la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y a San José de Gracia en la convocatoria de Pueblos Mágicos 2023, que realiza la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto? Muy bien, en el orden del día, no se numera, este... Sí. Aprobar a, como por el pueblo de Tepatitlán, la cabecera de Tepatitlán y, este... ¿Quieres estar de acuerdo en la aprobación del día de la semana, por favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número tres, mediante los oficios número 633-2023 y 634-2023, suscrito por el jefe de turismo, maestro Abraham Flores Navarro, solicita, se autorice realizar una solicitud de nombramiento para la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y a San José de Gracia, en la convocatoria de Pueblos Mágicos 2023, que se realiza... que realiza la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. ¿Es cuánto? Muy bien, pues, comentarles que se acaba de aperturar la convocatoria para registrar como Pueblo Mágico a los municipios que deseen participar. Se ha pensado, por parte de la Jefatura de Turismo, que participe del municipio de Tepatitlán como Pueblo Mágico y también la delegación de San José de Gracia. Bueno, aquí se encuentra con nosotros el jefe de turismo, para el cual, si están de acuerdo en darle uso de la voz, les pido si no levantar su mano, no sé, para que nos extiendan la información. Adelante, licenciada Abraham. Maestra Abraham. Muchas gracias, regidoras y regidores. Con su permiso, nada más de ahondar un poquito en el tema, se aperturó la convocatoria para mandar solicitudes para ser candidatos al nombramiento de Pueblos Mágicos. Entonces, esta convocatoria se va a estar abriendo año con año, estuvo suspendida, pero se han retomado las actividades con algunas modificaciones en su esencia. Aunque nosotros quisimos, en esta ocasión, proponer a Tepatitlán y a la delegación de San José de Gracia, esperando tener una respuesta positiva del gobierno federal. Y, a su vez, el próximo año, estar proponiendo a las otras delegaciones que puedan cubrir los requisitos para ser candidatos a este nombramiento. Aquí lo que se necesita es un pronunciamiento oficial del Ayuntamiento del Cabildo, donde nos comprometemos también a mejorar nuestras condiciones de pueblo para la recepción de turismo en la ciudad. Entonces, prácticamente lo que se les solicita es que nos autoricen ustedes a hacer la petición formal para que nos acepten como candidatos y la revisión de nuestra ciudad y la delegación para ver si cumplen con los requisitos para tener este nombramiento. Muchísimas gracias, maestro Abraham. ¿Alguna duda o pregunta de alguno de ustedes? Bien. Les pediría que necesites acuerdo para cada uno, por separado, o pueden votarse juntos, Abraham, porque me diste dos oficios. Yo creo que lo ideal sería que se votara separado. Ok, entonces voy a pedir así la votación, si están de acuerdo, aunque el punto viene en los dos, que era en la orden del día mi preocupación. Ya nos aclarará el necesidad de Abraham, que aprobamos uno por uno por separado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y así quedará en el acto. Bien, quienes están de acuerdo en aprobar el pronunciamiento oficial para participar como pueblo, perdón, para la solicitud de nombramiento del municipio de Tapatitlán de Morelos como Pueblo Mágico 2023. Les pido si sirven levantar su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente, que es pedir su voto. Quien esté de acuerdo, que solicitemos el pronunciamiento de la delegación de San José de Gracia para la convocatoria de Pueblo Mágico 2023. Quien esté de acuerdo, les pido si sirven levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, quedando aprobados, pasamos al punto siguiente, que es el punto número cuatro. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Al no haber ninguno, le pido al secretario que pase al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Muy bien, siendo las dos con veintinueve minutos del día de hoy, martes treinta de mayo del dos mil veintitrés, damos por clausurada esta sesión número veinticuatro de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Agradezco su apoyo y asistencia. Bonita tarde.